Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué bien? No, ferneteando y yo con un mate, qué verde que soy. Me deglutió. Un placer estar hablando con ustedes, es como estar adentro de la tele. Gracias a ti, querido. Una consulta que tengo para empezar, cada vez que escucho música en la que estás vos, siento como que es re importante la producción, como que están pensando en un audio y esos espacios de reverbs que usan, que las guitarras se acercan o se alejan espacialmente, es quizás la peor pregunta que te ha hecho en tu vida, pero ¿ya grabás con el rever así? ¿O es en una cosa de mezcla? Porque es como una atmósfera cósmica donde las guitarras están en un lugar etéreo, ¿no? Sí, con los espíritus puntualmente somos bastante adictos a los delays y a las reverbs. Yo creo que ya los grabamos así, pero después le agregamos más. Nosotros decimos que hasta el pan le pondríamos delay. Pero sí, tratamos de grabar ya con un sonido que ya quede. Hay distintos tipos de grabaciones igual. Hay dos discos puntuales que son Aguardiente y La Montaña, que son los dos discos como que ensayamos un montón y la idea era grabar y que no se toque, o sea, tratar de que sea como una fotografía. Que todo esté sonando ahí en la sala, estar tocando todos juntos. De última agregar algunos overdubs, pero muy poco. Y de hecho cuando los escucho suenan como muy coherentes, digamos. Y después hay otros discos que son como más experimentales, como Gratitud y Sancocho Estéreo, que son más... todos los temas tienen un proceso distinto. Y ahí, no sé, puede pasar cualquier cosa. O sea, puede ser que estén grabados ya con efectos, o incluso grabar una guitarra y después ponerle efectos en la consola o con delays o reverbs. O por ejemplo estos que tengo por acá. Y se lo mandamos a la mesa y ya íbamos ahí jugueteando. O sea que La Montaña está grabado todos juntos. Sí. Y yo me lo grababa. Suena muy bien ese disco. Lo grabamos en John con Mario Breuer. Y de ahí lo mezcló Joe Guleyne y de Nueva York, que era en su estudio. Ah, más o menos. Un poquito tomamos. Sí, sí, sí. Y después está el mastering, el Sterling Sound también. Todo fue... Pero la puta. Queríamos saber qué pasaba, si hacíamos las cosas bien. Vamos a probarlo. Y me interesa de dónde, siguiendo un poco con esta línea de hablar del audio, de dónde viene esa búsqueda. Porque por momentos hay como, no sé, una cosa de... Yo le siempre lo asocio al Spaghetti Western, pero no tengo ni idea de dónde viene, ¿no? Es como eso de los trémoros, de la espacialidad. ¿Qué escuchabas vos de dónde viene esa búsqueda? Sí, nos recabe todo ese sonido Western. Así de morricones. Claro. Maestro. Y después, pero la verdad que tenemos un montón de influencia. Nos gusta mucho más Ribot, por ejemplo, ese sonido de guitarra entre blusera, pero media podría, distorsionada, rara. Nos gusta, bueno, mucho el blues. Pero la psicodelia es como cuando arrancamos puntualmente con los espíritus. La onda era hacer un blues tratado de fusionar con psicodelia y queríamos tener bien presente la idea de las percusiones. O sea, que se complemente toda esa parte latina o medio afro, tribal de las percusiones. Entonces, que la influencia más directa en realidad sería, tipo, lo que hizo Santana en la primera época, o lo que hizo en Busto, que lo volví a ver ayer. Y dije, ah, claro. Es cierto que queríamos robar esto. Nunca lo logramos. Que cada vez está más lejos, en cambio. Che, y hablando de Mark Ribot, ¿vino o grabó desde otro lado? Grabó desde allá y fue muy loco, porque nosotros ya ensayamos los temas que sabíamos que él iba a tocar. Lo dejamos así pelado para que él mande fruta. Pero la comunicación no era muy clara, digamos. Entonces, nosotros le mandamos las pistas a Joe. Y en una estábamos llegando a Ecuador y teníamos una fecha que era en... O sea, llegamos a la mañana medio sin dormir y teníamos que ir a probar sonido directo. Y íbamos a ir a una combi y me llega un mail. Y digo, che, mirá, me llegó un mail de Joe Laney, pero no tiene nada. Digo, tiene como un link. Pero no hay nada. Hay como para poner play. Y bueno, poner play. Les pongo y no se escuchaba nada. Entonces le decimos al tipo de la combi, che, podemos enchufar esto acá para escucharlo por los parlantes. Lo conectamos y empezamos a escuchar como que se enchufa una guitarra. Viste, como... Entonces le decimos, me parece que es muy posible que esté grabando más Ribot y que esta sea la sesión que me la está compartiendo. Ah, directa. Y ahí empezamos a escuchar el blues que le habíamos mandado directo al hueso. Empieza a sonar el tema y empezamos a escuchar a la guitarra de Matt Ribot, él improvisando arriba del tema. Íbamos ahí por una montaña, ladeando la montaña, mirando el paisaje y escuchando eso sin entender, sin poderlo creer directamente. Así medio riendo, ¿no? De lo raro que era todo. Terminó esa toma y pasó otra y otra y ya en un momento es como que íbamos así volando en esa nueva realidad que se había instaurado. Y de pronto escuchábamos que enchufaba un guagua y estábamos, nosotros estábamos como nenes, ¡enchufa un guagua, enchufa un guagua! Y saltábamos. Después parece que está con un tres cubano, no sé. Y así estábamos como moda hinchada, llegamos a la prueba de sonido y nos dicen, che, está todo retrasado acá, ¿eh? Y que por lo general es como, uuuh, la puta madre. Y acá, bueno, no hay problema, enchufamos un equipo, enchufamos el celu ahí, nos quedamos también tirados en el piso, escuchando toda la tarde todas las improvisaciones de él. No, 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 fue increíble, increíble. ¿Y después eligieron extractos de eso? Yo estaba muy, o sea, estábamos muy compenetrados y yo dije, es la toma tal y tal. O sea, me gustó cómo empezó este solo y cómo terminó este. Y justo me había bajado una aplicación con el celu que podía editar audios. Y en un aeropuerto, haciendo trámite, me bajé los dos solos, corté los dos, y se los mandé por WhatsApp a todos. Los escuchamos y dijimos, está listo, es así. Se los mandé a yo y dije, ¿qué te parece esto? Y lo editó así y ya quedó. Es como un combinado de dos solos. Fue increíble. Tendría que haber pagado esa aplicación, ahora no la tengo. Ahora se van a la mierda. A mí siempre pienso, cuando los escucho, obviamente hay una cosa muy importante en los espíritus de trance. Como de cómo tocan las partes, cómo las pueden tocar muchas veces y hacerlas funcionar. Me interesa, cuando trabajan la parte de producción o de ensayo, cómo piensan la parte dinámica y la parte de los tempos. ¿Le dedican mucho tiempo a eso o es medio natural? Sí, sí, sobre todo con el tiempo, cada vez más, digamos. En el último disco más y ya es muy llamativo como algunos temas, cambiando un punto del tempo, cómo cambia la onda de una canción. Pero por lo general, al principio, o sea, es como todo un proceso largo, en el cual al principio tratamos de ni hablar. O sea, enchufamos y tocamos, vamos marcando las partes, yo voy mostrando los acordes con una idea que yo tengo, y la van sacando ahí, tratando de no decir mucho de qué va la cosa, y cada uno va tirando ahí sus ideas, a mí va tirando sus arreglos, sus cosas, después también hay mucho trabajo después de cada uno por su lado. Y después ya cuando la canción ya está bien asentada, ahí ya sí empezamos con los tempos y a pulir más para aquel lado. Pero lo que tratamos de hacer primero es que sea algo mántrico. O sea, que esa base pueda sonar indefinidamente, como si fuese un beat medio hip hop, como que funcione la base. Tratamos de eso. Así que ese sería el trabajo. Pero bueno, es como que alterna entre que somos unos colgados y cada tanto nos ponemos medio rigurosos. Pero no, no. Depende del día. Negociando. ¿Y los movimientos de dinámica en vivo dejan una parte ahí a que las canciones bajen y suban, o también lo tienen medio pautado, trabajado? Desde un inicio siempre fue todo medio al cabezazo, viste, y como dejando que las cosas se vayan dando. Bueno, en el medio hay un solo. Eso es lo único que sabemos. Después viene la otra parte, después hay otro solo. Bueno, en el medio hay un solo mío. Después hay un solo de Migue. Casi siempre fue medio así. Después... Ahora como lo que pasa es que también se van sumando los discos y la lista de temas... Como nos colgamos mucho en un tema y en vivo después una canción dura 7 minutos, 8 minutos... Y entonces se hace la lista muy... Tocaste 5 temas y ya pasaron una hora y media. Entonces ahora como que empezamos a tratar de acortar los temas, es algo que nunca habíamos hecho. Está bastante divertido. Algunos temas sacarles una vuelta o quitarle una parte. Ir resumiendo para que todo el tiempo haya una dinámica en el Resi de que aparece un blues y de pronto sale un tema mucho más arriba y después otro más rockero. Pero es la primera vez que empezamos como a tratar de... de dominar a los temas. Antes era más de agarrar una base y darle... Pero nos pasa eso, que después te piden temas que no te da el tiempo, no es la lista. Y así todas las veces tocamos dos horas. Depende. ¿Y qué estás usando en vivo para emular todo este audio psicodélico? Pedales, equipos... Yo casi siempre usé una Distort, un Huawei y un Delay, básicamente. Siempre estuve... Hay un Delay que me encanta, que es el de Dédalo. Los pedales de acá. La Máquina del Tiempo. El Máquina del Tiempo me encanta, pero me encanta como el primero. El verdecito. El verdecito que decía Máquina del Tiempo. Sí, como una película. Sí, o sea, porque ahora dice MDT. Claro, claro. Pero para mí Máquina del Tiempo es un nombre muy copado. Yo no le podría decir Máquina del Tiempo. MDT. Pero me encanta, me encanta la que tiene la modulación. Claro. Y eso hace un barrido loco, así, como que desafina un poco. Como un Chorus Delay sería, algo así. Bueno, ese pedal me encanta y hace poco estuve como testeando otros Delays, porque hace muchos años que estoy con ese y quería conocer a ver qué pasó en el mundo de los Delays. Y estuve probando un montón y al final me quedé con el Capistan de este Máquina. Oh, está buenísimo, sí. Está muy bueno, pero me encanta el banco al dedalo, el banco al banco. Qué bien, qué bien. Y para, ¿y equipo? Equipo uso un Deluxe. ¿Y guitarras? Guitarra, siempre estuve con la Strato. Claro, sí. Una Strato que, bueno, viene durando hace un montón y me encanta. Y ahora me compré una SG y está increíble. Y estoy todavía, como estamos todos de vacaciones. Ah, dentro de poquito vamos a tocar en Mar del Plata. Vamos. Uh, qué bien. En muy poco. Ahí estaremos. Y como se vienen estas fechas, yo estoy re manija que quiero tocar con la SG ahora. Porque estoy todo el día tocando acá con la SG. De hecho, me fui al río con mi novia y mi hija y me llevé la SG. Porque la tenía recién comprada. Y así, el pesado. Un pesado en el río con la SG. Y estoy como con mucha intriga de saber cómo va a sonar el contexto del grupo, digamos. Porque la Strato ya tiene la camita, todo ahí en la sala. Así que no sé, estoy en ese proceso. Ahí descubriendo. Pero bueno, me encanta. Me encanta el audio que tiene. Y estoy en esa hora. Me interesa a veces que cuando veo una banda con una propuesta más, no sé, más simple. Como de tocar las partes más exactas, es más fácil. Estoy hablando como de un conflicto personal. Te estoy consultando, me parece, de alguna manera. Se anda analizando. Cada uno toca su parte y funciona todo tocando sus partes. Ustedes que necesitan eso de trance, me imagino que el audio en el escenario tiene que ser zarpado. Porque si no, te perdés una parte importante de la música que hacen. Si no, se arma el trance como en la sala. ¿Son medio un chabola al momento de armar el audio de un escenario? ¿O te acostumbrás a teñir? ¿O usan un safe y el zarpado? ¿Cómo lo van a eso? ¿Sabes qué? Inears empecé a usar hace muy poco. Hace como mucho, un año. Y lo usé porque fuimos a tocar un lugar en México que no andaba los monitores. En el primer tema no andaba el monitor y no me escuchaba. Solamente escuchaba la voz de lo que salía para afuera. Y pasa el segundo tema y tampoco. Y había un tipo que no sé por qué estaba todo vestido de blanco en el escenario. Entonces yo supuse que era un técnico porque estaba vestido de una manera muy particular. Entonces le señalo el monitor y él va, trata de enchufar y hace así como ni idea. Tercer tema, cuarto tema. Yo lo miraba como diciendo, che, esto no anda. Venía y así todo el recital. Termino, nunca me escuché. Jamás me escuché la voz. Terminó el recital, todo. Yo tenía un mal humor de bronca. No sabía ni qué estaba cantando. Termino y le digo, che, ¿qué pasó acá? Y ahí me dice, ni idea. Era tipo alguien que estaba de público. Estaba arriba del escenario. Espectacular. Claro, no tenés stage. ¿Qué aquí no tenés? No hay reclamos. Le tocó a ese. Yo playé que tenía un stage. Entonces a partir de ahí me dijo, bueno, ya fue. Me voy a entregar al mundo del Inier. Un ángel que te hizo usar Inier, será, en realidad. Era el ángel del Inier. Del Inier. Sí, Pablito creo que está más contento de nuestro sonidista porque... Nada, yo siempre, viste, lo hacía poner muy fuerte el monitor de acá y se le metía por el micrófono, era un quilombo. Y ahora, nada, tengo acá la voz. El amplificador me lo pongo por este lado. Entonces tengo voz en el oído izquierdo y el ampli que me ve por acá porque no puedo estar sin escuchar lo que está pasando. Ni a la gente. Me gusta estar como... ¿Usás uno solo? Sí, para la voz. Como una referencia de la voz y nada más. Y después lo que sí, como ya a nivel grupal, tratamos siempre de estar lo más juntitos posible en el escenario. Esa es la negociación siempre es esa. Cuando vas a tocar un escenario más grande, tratar de estar lo más juntos posible. Más allá de que están los A's y toda la historia, siempre tratamos de estar cerca para escuchar la batería lo más directo que se pueda, lo posible. Hay lugares que son muy grandes y no se puede, pero tratamos de estar, de que sea esa dinámica porque también en la distancia humana también como que termina afectando un poco. Como que estamos ahí y cuando entramos todos en una cambia mucho la experiencia para nosotros y supongo que por eso también para los demás. Porque si vos estás copado, ahora sí. Si yo sé que Migue está en la otra puntuación de un solo y no estoy escuchando nada, es cualquier cosa. No sirve eso, ¿viste? Entonces, cuando estamos todos cómodos, es lo mejor. Tenés un disco de blues solista que es espectacular. Insisto, con la primera pregunta, me encanta la atmósfera, el audio, cómo te lleva a otra época. Y escuché en entrevistas que hablás, o por lo menos tirás anécdotas de blueseros. ¿Sos de estudiar o de preocuparte de haber leído del género y todo? Habré visto documentales. Me gusta ver documentales y esas cosas. Me re divertí. Aparte Scorsese hizo unos buenos documentales. Es verdad. O sea, yo no escuchaba blues de chiquito, ponele. Fue como que en un momento me repegó y empecé a escuchar y no podía parar de escuchar. Nos juntábamos con Dami, con el contrabajista, a tocar blues y qué sé yo. Y decíamos, estaría re bueno hacer un disco como con esta onda. Y nos juntamos a escuchar el disco de Maddie Water, cosas así. Y analizábamos cómo podríamos hacer para tratar de que tenga algo de eso. Porque cuando escuchamos una grabación de blues moderno no nos sonaba tan parecido a ese sonido. Entonces, nada. Teníamos como esa duda. ¿Cómo podemos hacer para tratar de un estudio y tratar de recrear esto? Entonces, lo primero que habíamos dicho es, bueno, tiene que estar en vivo, sí o sí. No puede haber sobre grabación ni nada. Cuando nos enteramos que estaba el estudio este de Pato Claypole, que es increíble, el de LATIC, que él graba en cinta y todo. Dijimos, bueno, vamos ahí. Se graba en cinta, no hay, no hay, o sea, si hay un pifi que queda. Y también teníamos las partes de los solos, que era solo de piano, una parte solo de guitarra, y no teníamos ni un solo armado, nada. Todo era a improvisar ahí. Entonces es como una cacería eso, ¿viste? Porque vos vas, nada, tenés que estar abierto al momento porque no sabés nada de lo que va a pasar. Y ahí sí, tenés que escuchar mucho para interactuar y eso. Bueno, nada, y tratamos de hacer eso, de estar todos en la misma sala, que las cosas se metan por los micrófonos, pero bueno, cuidando ahí Patricio, estaba como más atento a esa parte del audio, pues para mí sacó un audio increíble. El que la rompió para mí en ese disco fue Patricio, Pato Claypole. Porque sacó un audio demencial. Y él estaba muy compenetrado con todas las elecciones que hizo de los micrófonos, de las ubicaciones, de todo. Y fue el disco más rápido que hicimos. Fue un día de grabación de todo. Al otro día yo grabé las voces. Las voces son lo único que grabé. Y las grabé del principio a fin, todo en ese orden. No hubo segunda toma de voz de nada. O sea, lo grabé todo de corrido. Después de ahí hicimos un día de mezcla. O sea, abría los temas, los acomodaba y lo bajaba. Habíamos negociado, me acuerdo, un chiste por tema, me acuerdo, que negociamos. Entonces, terminaba de mezclar el tema y yo decía, bueno, dejame hacer un chiste. Entonces agarraba y decía, en el solo del medio, le ponemos la Space Echo y le hacemos un slapback. Eso era un chiste. Fin. Ese era un chiste. Decíamos un chiste, qué sé yo, como una opinión, una idea por tema. Muy bueno. Y así hicimos todos y se mezcló en un día. Y se cebó Patricio y dijo, tipo, masterizémoslo acá, ya fue. Dale. Lo masterizó él, en cuatro días se hizo. Y se, fin. En fin, los cuatro días tenemos el disco tal cual quedó. Este es un canal nerd de, viste. Y después hay como una etapa más nerd que la nuestra, que son los foros y todo eso. Y me imagino a la gente tratando de llegar al blues, ¿no? Y me parece que el acercamiento que ustedes propusieron es absolutamente genuino y quizás hasta es más efectivo llegar desde el audio al género y tocar con ese audio que andar estudiando todas las posiciones de la pentatónica y robando frases, ¿no? Porque es como, realmente suena a blues. Y muchas veces cuando tenés gente por ahí que se acerca desde otro lado, no le engarza nunca el género, que parece muy sencillo. Y me gusta... Es que me había olvidado de un detalle, que de la guitarra. Ese lo grabé con una guitarra, una Harmony, que es una guitarra de caja vieja, es esta, mirá. Claro, sonaba que no era un estrato. Mirá. Excelente. Esa era una guitarra como de 1950 o algo así, y no venía con este micrófono. Y como el espacio es muy chiquitito acá, cuando yo le quería poner un micrófono, eran todos muy altos y no se podía porque golpeaba con las cuerdas. Y fui a ver acá a Marcelo Lagos, que es un luthier de paternal, y me dijo, tenés que ver a un tipo de Australia. Tiene una página que hace micrófonos bobinados a mano, flat poop guitar, algo así se llamaba. Y me meto en la página, y tenía como una plata de VanCamp. Puse a comprar, y a la semana me tocan el timbre y viene el cartero con una carta, abro y mirá el micrófono este. Lo puse acá, ustedes no le cuenten a nadie, pero yo le hice con un clavito, le hice un agujero a esto para pasar el cable yo con un cabeza total. Espectacular. Lo pegué, y ahí quedó. Yo llegaba a hacer así con el martillo y se me rompió la caja. La historia era otra. Un estúpido total. No sé cómo hice eso, pero bueno, qué sé yo. Estaba muy manija de enchufarlo, y bueno, lo resolví. Ya tenía unos cablecitos porque le había tratado de poner como... ¿Cómo se llama esto? ¿Un piezo eléctrico? ¿Un piezo eléctrico? Sí, sí, sí. Y el piezo eléctrico, viste, que es como más de línea, como más de acústica. Claro. Sí. Entonces no iba, pero como tenía esos cablecitos, los uní directamente, ya enchufé y ya... Y ahí escuché el audio y dije, no, esto es increíble. Esto es. Porque la guitarra esta, la verdad, para tocar en vivo, la tenés que batallar, porque no afina ni joda, es como que está bastante destartalada, viste. Pero en esa lucha salen unos sonidos re locos. Yo cuando escucho ese disco, también está en el de bolero, no sé si en el de bolero la usé también un poco, y en otros temas. Pero tiene un sonido rarísimo, que no se sabe bien, que parece como un estrato, pero rota, no sé. Y no me acuerdo qué hizo Patricio, ahora si no lo enchufó él a dos, además de mi amplificador, a otro. A un bassman o algo así. Porque tiene un sonido como con cuerpo. Pero bueno, la idea era de este sonido de estartalado de guitarra, y que hay que lucharla, y qué sé yo. Que también se parecía a esos videos que veíamos de blues, donde las guitarras no suenan necesariamente bien. Digo, nosotros veíamos siempre ese, el, el, el blues festival. Ese folk, el folk blues festival. Está Maddie Waters, está Big Joe Williams, ¿quién más está ahí? Lighting Hopkins. Claro. Y hay guitarras que suenan como, qué sé yo. No es la guitarra más cara del mundo, ni en pedo. Son guitarras como megafónicas. Un concepto. Pero hay algo de la expresión esa. No es lo mismo escuchar un slide re bien tocado, que te da esa onda así como cristalina y voladora. Que esos slides que arrastran y que parece que tiene, que decir qué le pasa a este tipo. Como cuando Dylan toca la armónica, ¿no? Que parece que le están cagando a las niñas. Claro. Parece que le están secuestrando. No sabés si ayudarlo. Una vez escuché, un amigo me dijo, un tipo que toca la armónica, Dylan no toca, no es armoniquista, no es armonicista. ¿Cómo que no? Y yo no, sopla algo. Te pones acá algo y sopla algo. Digo no, toca la armónica, no, no. Y es pura discusión de decir una tarde. Se pone algo acá y lo sopla. Es un afilador en realidad, afila, cuchilla. Estaba pensando en el último disco, por ejemplo, que sacaste, que son más beats, tiene como una cosa distinta. No es tan de banda tocando así. Como que siempre siento que la búsqueda es otra. Vas como a cosas, no sé cómo es la pregunta, no la tengo tan clara. Es como que te gustan todas cosas viejas pero distintas y las juntás. No sé si distintas, honestas, no sé cómo decirlo. Hay una especie de audio que vas encontrando y vas mezclando porque no haces todo disco de blues. O sea, o no haces todo disco de cosas de like. Te vas moviendo todo el tiempo, pero hay un hilo común en esas cosas por las que te vas moviendo. ¿Puedo decirse el Ogo Sound? Sí. ¿Es ese? Sí, es que así como me pasó con el blues, como también ya me había pasado en un momento con el bolero. Me pasa eso, que descubro géneros y como que me enamoro. Me vuelvo loco, ¿viste? Yo nunca había escuchado bolero en mi vida. Fui a México a un bar que estaban todos tocando la guitarra, con los requintos, cantando boleros. Y dije, no, esto está increíble. Y un verano que me quedé acá en mi casa, había puesto tipo, voy a subir un tema por día en Bandcamp. Todas las noches hubo un tema. Entonces a la mañana agarraba, sacaba el tema, lo tocaba todo el día, a la noche lo grababa y lo subía. Hice eso como 23 días seguidos, se llama La Última Noche. Era como un desafío que me puse para autoimponerme, sacar boleros que me encantaba y sacar, me encantaba con la criolla y armonizando y todas esas cosas. Después me pasó con el blues y últimamente me pasó con el hip hop. Que yo jamás en mi vida había escuchado hip hop. Y los últimos años me volví completamente loco del audio, de las cosas que hicieron estos tipos. Yo decía, no, no puedes hacerlo. Como también pasa con el reggae, como eso. Sacan unos graves increíbles, unos agudos. Escuchaba las mezclas, mezclas de los 90 que suenan, pero tremenda. Después cosas muy rústicas también que hacían con los samplers, robando cachos de canciones y deformándolos, corriéndole el tempo, el pitch, el sonido. Filtrándolos y después cantando arriba. O sea, cómo faltarle tanto el respeto a algo que vos vas a agarrar, agarrás este audio y lo usás como se te canta el orto. Yo dije, son unos genios otros, tipo, no les importa nada. O sea, agarran un audio, le cambian el tempo, le cambian el pitch, cantan arriba, lo deforman y encima tienen más onda. Y me empecé como a copar con eso y empecé a hacer eso. Y empecé a agarrar los discos que yo tengo y a cortar cachos, a deformar, etc. Y había hecho el Astro Low 5 Beats, uno que era de ese ejercicio, digamos. Y este segundo traté de agregarle más guitarras. Como de fusionar eso con guitarras. Y también tiene mucha influencia de DAW, que por lo general armo las pistas y me los mando todo acá a la consola. Entonces, tengo la batería acá, el bajo acá, las distintas capas. Entonces, cuando pongo a grabar, se reproducen todos los instrumentos tocando al mismo tiempo. Entonces, si quiero, saco todo y dejo solamente la batería. Le sumo el bajo. ¿En tiempo real? Claro, o sea, me preparo toda la sesión y después la grabación final es ese ejercicio. Arranco con ciertos canales, voy agregando otros. Y por los auxiliares le voy agregando delay a algunos canales, rever a algunos. Y voy haciendo todo eso en vivo. Puede pasar que en el minuto 3 hiciste algo que no te gustó y venía todo re bien y decís... Las conchas. De nuevo. Y empezá de nuevo. Y así hasta que te queda algo o no te queda nada. Pero el Logosounds es ese ejercicio, básicamente. Escuché que hablabas de algo que a mí me vuelve a la cabeza, que no sé, nunca lo escucho tanto como influencia, que son los Beastie Boys. Y ese disco instrumental de Check Your Head y las obras de ese disco. Eso es terrible a nivel audio, con trabajo, baterías, todos cagas a palo. Sí. Bueno, los espíritus le choreamos todo a ese disco, básicamente. Fue lo único que se nos ocurrió para conocerlos en un juicio o algo así. La única forma de conocer a los Beastie Boys puede ser en un tribunal. Pero lo robamos todo y no funcionó. Qué salvada. Pero ese es un discazo, sí, me encanta. Porque además, de esos temas los usaron después como separadores del Check Your Head. Terrible. Tu rendimiento es impresionante. Tengo para el final unas consultas medio bizarras. Primero tengo que decirte que casi sos el primer entrevistado del canal, cuando ni siquiera el canal existía. No sé si te acordás que lo cruzamos en un festival. Yo tocaba con mi banda. ¿Ah, sí? A Cámara de Plata. Tocaste entre el provincial y el casino. Sí, por Maldonado. Un festival por Maldonado. Exacto. Ah, sí. Yo tocaba con científicos. ¿Como seis años hace eso? Sí, sí. Cinco, seis años hace. Y todavía no teníamos el canal. Y le dijimos, le decimos algo que vamos a hacer un canal. Y si quiere hablar de guitarras. Pero por suerte no te dijimos nada porque todavía no te molestábamos ese día. Pero bueno, siempre quedó como flotando algún día lo que te vas a hacer. Mirá qué loco. Sí, impresionante. Una anécdota intrascendente, pero quería que la supieras. Ah, tremendo. Y después que sos vegetariano, ¿no? Volviste al vegetarianismo. Como Dylan, que te cambiás de religión, vas y volvés. Sí, mirá. Sí, soy vegetariano como de los 17 años más o menos. Y hubo un momento que volví para compartir asados con mi abuela. Ese tipo de cosas. Socialmente es muy molesto ser vegetariano, socialmente. Ahora está más aceptado igual. ¿Caes con una papa los asados? Claro. Y no, y hubo un momento que... Nada, estaba muy descompuesto todo el tiempo. Todo me caía mal y qué sé yo. Y dije, bueno, voy a volver a no comer carne por un tiempo. Y ahí me sentí también que dije, ya fue, listo. Se van a la mierda. Eso es todo. Gran cierre con consejo de naturistas, todo. Espectacular esta nota. Tomando un Fernet a las 5 de la tarde. Sí. Bueno, pero ahí adentro hay todo verduras. Son hierbas. O especias, hierbas. Puras hierbas. Y Coca-Cola. Bueno, eso no es tan hierba. Puras hierbas. Y el líquido satánico ese. Ahí, en esa pieza donde se graba, sucede todo. Sí, acá. Qué lindo. Mirá. Mirá. No, ahí está el trato. Ahí revé los fotos. No. Es la habitación del arte. Claro, sí. Ahí tengo el... Ah, ¿sabes qué no les conté? A ver. Que... Desde que... Hoy me levanté, pensando que tenía esta nota, y me puse a hacer una playlist. Por si pintaba hablar de música. Y me agarró una duda de no acordarme qué música escucho. Entonces, la agarré y empecé a hacer una playlist. La dejo. Después se la voy a pasar. Por favor. Me interesa. Como dijiste, hablar de la guitarra y que hice yo, empecé a recordar momentos, guitarristas, cosas que me haya... Medio alrededor de la guitarra, digamos. Y me agarré como una gripe, que no sé si habrá sido COVID o qué. Y estuve como tres, cuatro días, no levantaba, estaba en la cama. Y así que ahí me... Justo me vi un montón de capítulos de ustedes, me morí de risa. No. Te hizo peor. No, no, no. Me alivianaron, me alivianaron, pero un montón. Me caí de risa. Con algunos conceptos que tiraron ahí, como... El de sobran y faltan notas, por ejemplo, me pareció... Esa es la mejor frase de la historia. Me pareció increíble. El capítulo de The Edge me parece excelente. Cuando apareció la foto de esa, la del casamiento de la hija, casi me muero. Dije, bueno, se tomó el trabajo el chabón. Odian, pero como... Estudiando, no son los improvisados, los locos. Pone mucha energía al servicio de la maldad. No, unos genios, unos genios totales. Nosotros... Y otro, otra gran máxima fue... El que dice que John Frusciante toca todas las notas, sabe tocar todas las notas. Todas. Las doce. Bajo se dio, ting. Traste quince, ting. Vamos, John. Un genio el chavo. Esos que defienden... Sabe contar, básicamente. Sabe contar y dedicar. Mira, esto lo puedo traer. Conoce todos los secretos del Bastil. Esto no es nada. Pasaremos a ver ahí cuando vengas a la ciudad. Dale, dale. De una, por favor, vengan. Qué honor. Ahora te dará el desaviso. Igual ya está publicado y la fecha todo, pero se los paso. La pasé muy bien, querido. Espero que vos también. Nos seguimos al habla. Sí, se los pasé muy bien, che. Bueno. Hasta la próxima. Nos vemos. Salud. Nos vemos. Chau.